Vamos a ver rápidamente cómo emparentar y desemparentar objetos en Blender. Aquí tengo una serie de objetos individuales, por un lado tenemos la estructura, tenemos este eje y luego cada aspa es un objeto individual. Primero vamos a establecer una relación jerárquica entre estos objetos y luego vamos a deshacerla. Voy a empezar emparentando el eje con la estructura, para eso selecciono primero el eje, luego la estructura, fíjense cómo cambia el color en la selección, aquí vemos un color naranja y este es más tirando a un amarillo, esto significa que este objeto es la selección actual y algunas acciones que hagamos en Blender se van a aplicar teniendo este objeto como referencia. Para emparentar el objeto presionamos control P y aquí elegimos la opción. Normalmente elijo esta emparentar con el objeto manteniendo la transformación, eso hace que el objeto que estamos emparentando permanezca en el lugar en el que está. Fíjense que ahora hay una línea punteada que va desde el origen del eje hasta el origen de la estructura y si movemos la estructura el eje se mueve en conjunto, pero podemos manipular el eje individualmente. Ahora vamos a emparentar las helices con el eje, para eso selecciono cada una de las aspas presionando shift y por último selecciono el eje, fíjense de nuevo el color que tiene la selección activa, presiono control P, emparentar manteniendo la transformación. Con esto ya tenemos establecida la relación de parentesco, fíjense que si muevo al eje las aspas se mueven en conjunto pero la posición de las aspas se puede modificar de manera individual. Voy a exportar este modelo en formato SVX y lo voy a llevar a Unity, acá tenemos el modelo lo arrastré a la jerarquía y fíjense cómo aparece en la escena, la relación de parentesco que establecimos en Blender también la vemos en Unity, fíjense que aquí tengo la estructura, si muevo la estructura se mueve todo lo demás, tengo el eje por otro lado, si muevo el eje se mueven las aspas y por otro lado tenemos las aspas. Como otro detalle extra fíjense que aquí en el Outliner de Blender se ven los objetos ahora con esa misma estructura jerárquica. Ahora vamos a desarmar esta relación de parentesco, para eso elegimos el objeto que queremos desemparentar, por ejemplo esta aspa, presionamos Alt-P y aquí elegimos la opción, normalmente utilizo esta Clear Parent, al hacer esto eliminamos todo parentesco que tenía este objeto con los demás, fíjense que ahora al mover la estructura esta aspa permanece en el lugar, podemos seleccionar todos los objetos, presionar Alt-P y limpiar el parentesco, esto los desconecta a todos. Eso es todo lo que quería mostrarles, espero que les resulte útil y hasta la próxima.